Se da la partida de la sexta del programa. Va saliendo a tomar la punta Ryu, memorable y por dentro más allá del éxito. En el cuarto lugar ganando terreno por fuera el Tunupa. Luego han dejado a Linderhoff y King George. Así recorren los primeros 300 metros. Más allá del éxito por dentro quedó en la punta a medio cuerpo memorable, a medio cuerpo el Tunupa. A un cuerpo ganando terreno por el lado de afuera King George. Luego Linderhoff y de colero Ryu. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Más allá del éxito por dentro un pescuezo el Tunupa que insiste por fuera. En el tercer lugar va quedando King George. En los últimos 250 metros más allá del éxito va sacando un cuerpo de ventaja. Segundo el Tunupa. Tercero King George. En los últimos 100 metros más allá del éxito en la punta. Más allá del éxito dos cuerpos de ventaja. Primero más allá del éxito. El segundo lugar en línea King George con el Tunupa. Luego memorable Linderhoff de colero Ryu. Gana la sexta del programa. El número uno más allá del éxito. Con la monta del jinete Rito Almanza. Más allá del esxito. Más allá del juez. Gracias.